Histórica, así fue la inauguración del centro cívico en la vereda Los Calabazos y otras obras ejecutadas por el gobierno del Cesar. Cancha múltiple, parque infantil y biosaludable, gradería, tarima, iluminación, pavimentación, mejoramiento de vivienda y dotación de pupitres. Una inversión de más de 2.725 millones de pesos, cuenta con cancha múltiple, senderos, iluminación, parque biosaludable, parque infantil, una tarima multipropósito. Un proyecto que dignifica, mejora la calidad de vida y una zona de integración social que va a permitir seguir generando desarrollo a esta importante vereda del municipio de Baidupar. El escenario recro deportivo cuenta con el área total de 2.512 metros cuadrados y tiene cancha multifuncional, mallas contra impacto, gradería, bancas, rampa con mosaiquismo, andenes peatonales, gimnasios, biosaludables, arborización, zonas verdes, tarimas e iluminación. Están contentos, divinos, hermosos, están súper felices con ese parque, todos los días salimos un grupo de mujeres a hacer ejercicio en la madrugada, a las 5 de la mañana, pero estamos especialmente agradecidas de corazón con el gobernador. No camino porque como está lloviendo, yo sufro de asma y me va a pedir de todo, pero cuando esté lloviendo, sí puedo caminar, hacer ejercicio y eso. Esta no es la única obra que el gobernador nos ha dado. Primeramente nos regaló 14 kilómetros de pavimentación desde la entrada hasta aquí, hasta la vereda Los Calabazos, que venir en ese viaje, eso era imposible, eso era meterse uno en una prueba como un desafío, porque las motos quedaban con las caras para atrás, para donde uno venía, accidentes, y hoy en día al ver que nosotros nos echamos hasta 4 horas para llegar a esa carretera allá y ahora nada más o menos de 20 minutos, fue la primera obra. Los Calabazos cambió un 100%, decía yo, o un 150%. De igual manera, 33 familias de la vereda Los Calabazos fueron focalizadas y beneficiadas con el proyecto de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de hogares. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.